Hace miles de años un guerrero nació Con un orgullo inquebrantable Todo el mundo soñaba poder ser como él Tan valiente, seguro y confiable Muchos héroes nacieron pero jamás Igualaron su enorme capacidad Llevaban su espalda la admiración de la humanidad Y hacía que todos quisieran seguir su voluntad Al mirar la espalda, ven rey sentían seguridad Poder ir a luchar, entregar la vida y alcanzar la gloria Por la gran espalda Más la amenaza llegó, de golpe lo sorprendió Los persas devorarían su amado pueblo Pero el consejo objetó que había una prohibición Y no podría luchar en ese momento No podían ir contra las órdenes del Dios Que dejó claro lo firme del mandamiento Pero si no hacía en algo el feroz ejército enemigo Los tendría muertos Más no les importaba a vos los que mandaba La tradición debía respetarse como sea Más no ya hacía nada y solo lo acataba Lo que el oráculo decía sin darle pelea El miedo a ser señalado, odiado y criticado Solo por contradecir a la mayoría Era algo que este soldado jamás había pasado Pues su legado está lleno de rebeldía ¿Quién va a luchar? Solo, si debo ir solo A enfrentarme a todos Voy a encontrar el modo Vengarme a Apolo Morderá el lodo Y en mi espalda cargaré El fuego de Esparta inmortal Sin importar lo que todos digan Él pensaba diferente al resto No haría caso a las leyes que obligan A seguir un burdo mandamiento Y un Dios que no conoce y destrozó Estatua de la grandidad con un ataque feroz Y si es que este es mi castigo por no obedecer a Apolo No se quejarán si enfrento al enemigo por mí solo Incluso a los dioses desafiaste Porque tienes tanta sed de sangre Preferiría descansar y luego echarme una siesta Mientras bebo un dulce trago y nadie me molesta Pero aunque aún no quiera morir soy un guerrero Y debo entregar la vida por aquellos que más quiero No tiene pa' luchar Solo, si debo ir solo A enfrentarme a todos Voy a encontrar el modo De vengarme a Apolo Morderá el lodo Y en mi espalda cargaré El fuego de Esparta inmortal Sin saber bien si hay un porqué Sus soldados seguirían su espalda Trescientos hombres Trescientos hombres tienen fe El coraje porque esto es Esparta Solo, si debo ir solo A enfrentarme a todos Voy a encontrar el modo De vengarme a Apolo Morderá el lodo Morderá el lodo Y en mi espalda cargaré El fuego de Esparta inmortal Morderá el lodo 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 Esta es en mi espalda